Y la voz de la azafata te dice, hemos comenzado a bajar en dirección y todo eso. Y después, vamos entiendo, cada vez más cerca del mar. Y después te encuentras con la graciosa, con la alegranza, y sientes que estás volviendo a casa. Y eso es lo mejor de todo. Una casa hecha de libros. Así definió José Saramago la vivienda en la que pasó la mayor parte de sus últimos 18 años. Entramos. Y yo le pregunto a los economistas políticos y a los moralistas si han calculado el número de individuos que es necesario condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmoralización, a la infancia, a la ignorancia carapulosa, a la desgracia invencible, a la penuria absoluta para producir un rico. Almeida Gerret. Almeida Gerret. Escribir para comprender. Escribir para comprender. No parece que los gobiernos tienen los derechos humanos. Yo he venido aquí para conspirar, para hacer volver Lanzarote a Portugal. La verdad es que yo creo que no lo he logrado y al contrario ha sido Lanzarote que ha anexado un portugués. A mí me gustaría que, al menos por 24 horas, César Manrique o suscitara e hiciera por ahí un recorrido para decirnos que es lo que sigue estando bien y que es lo que ya está comenzando a ser malo. La caída de la tarde Galería Piedra y Lanzarote. Galería Piedra y Lanzarote. Sentir que se acaba el día. Galería Piedra y Lanzarote. 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 Galería Piedra. Galería Piedra y Lanzarote. Galería Piedra y Lanzarote. Galería Piedra. La biblioteca. La biblioteca. La biblioteca. Vas viviendo, viviendo, viviendo y es como si estuvieras dando la vuelta a la isla. La vida ella misma es como una isla. Yo creo que soy como una isla, en el fondo yo soy como una balsa de piedra quizá. Soy una isla que navega en dirección, que busca, al menos busca navegar en dirección a otras islas. Pero esta no es mi tierra, pero es tierra mía ya. Pilar. Encontramos en otro sitio. Gracias. 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 Gracias.